Y continuando con la celebración del mes de la hispanidad, les queremos compartir las imágenes de una jovencita que lleva muy en alto su cultura mexicana. Su nombre es Alondra Álvarez y es estudiante de último año de la preparatoria de Eastland. Sus padres son originarios de Monclova, Coahuila. Veamos unas imágenes que fueron enviadas por su madre. Ella dice estar muy orgullosa de su hija, quien escogió esta vestimenta para la celebración de Homecoming, que es uno de los días más importantes para los futuros graduados. Su madre dice estar feliz de que su hija esté orgullosa de poder decir que sus raíces son mexicanas y de haberlo demostrado con esta vestimenta. La reacción de la gente fue algo que no esperaban, ya que muchos pedían tomarse fotos con ella y alababan el que haya usado este vestido. Alondra, por su parte, nos comentó lo siguiente. Porque mis padres me han criado a no olvidar mis orígenes y siempre han impuesto la cultura mexicana dentro de mí, porque es importante saber la historia de mi familia y sobre todo porque es el mes de la hispanidad, nos comentó ella. Ella tiene planeado seguir estudiando la carrera de justicia criminal en la Universidad del Norte de Texas. Así que mucha suerte, Alondra, y gracias por poner en alto nuestra cultura, no solo mexicana, sino de todos los hispanos. Y queremos pedirles que si usted tiene una historia como esta y quiere compartir algo especial con su equipo de Telemundo y con su comunidad, nos escriba o nos llame por teléfono al número que aparece en su pantalla. ¡Gracias!